Padre, ¿y dónde nació Jesús? Una respuesta que aparentemente se cae por su peso, ¿verdad? Pero es que los evangelistas nos hablan de otra ciudad. ¿Qué sucede con eso? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Respuesta breve, en Belén, evidentemente. Pero cuando los evangelistas, en este caso aquellos que no son de la infancia, Marcos y Juan, nos hablan de Nazaret, nos hablan porque están dirigidos precisamente a un grupo de personas, a unas comunidades que ya no tienen la necesidad de hacer como la referencia directa a Belén y entonces se centran precisamente en Nazaret. Vamos a introducirnos entonces a esta respuesta extensa, no sin antes encomendarnos a la guía y orientación del Espíritu Santo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ahí tenemos entonces una muy buena, como un buen soporte, una buena ayuda para como generar el diálogo en la realidad que nosotros vivimos cada diciembre, cuando recordamos el pesebre en Belén, cuando recordamos cada uno de aquellos villancicos que nos hacen memoria de esta escena maravillosa que nosotros tenemos en la mente y contemplamos en el corazón. Vamos entonces a dirigirnos directamente a los textos evangélicos y buscamos Mateo y Lucas. Mateo y Lucas son los conocidos evangelios de la infancia, porque precisamente nos relatan un poco con respecto a ella y nos vamos a ubicar en el capítulo segundo. Si buscamos el versículo primero de ese capítulo segundo de Mateo, dice que Jesús, habiendo nacido en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí que unos magos de la región de Oriente, etc., dice pues el texto aquí en griego, entonces Mateo inmediatamente nos introduce en Belén, habiendo nacido. Y si nos dirigimos al evangelio de Lucas, también en el capítulo segundo, una cosa muy particular, pero ya el versículo cuatro, dice entonces que subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por qué él era de la casa y de la familia de David? Esto pues en el contexto del censo. Ahí empezamos entonces como la aparente confusión. Entonces no era que, aparentemente nos dicen, no era que viviera o que procediera de Belén propiamente, sino que fueron a Belén a hacer el censo porque pertenecía José a esta familia de David y allí llegó el momento del parto. Esto pues nos hace pensar a nosotros ya de entrada en algo que sucede con regularidad. Puede que nosotros procedamos, o vivamos, o hayamos nacido, o hayamos pasado un tiempo corto, pequeño, en alguna ciudad. Como sucede con muchas personas que nacen en una ciudad, se quedan unos pocos días y después emigran. Entonces toda la vida se la pasaron en un lugar diferente a aquel que nacieron. Así puede suceder entonces con la persona de Jesús. Y pudo suceder con muchas otras personas representantes de nuestra realidad humana. Entonces ahí tenemos estas dos, habiendo nacido en Belén y por el motivo del censo, llegados a Belén, allí nació Jesús. Ya Marcos y Juan son los que quizás de pronto generan esta aparente confusión. Porque el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 9, nos dice, Y sucedió que en aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. Recordemos entonces que empieza inmediatamente el Evangelio de Marcos con Juan el Bautista. Entonces no nos habla nada de la infancia. Y cuando pasamos a el Evangelio de Juan, ahí pues constatamos también en el capítulo 1, versículo 45, constatamos, ¿no?, que encuentra a Felipe y en Natanael, encuentra a Felipe en Natanael y dice, le dice a él, aquel del cual escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, aquel de Nazaret. Entonces ahí está pues como la la aparente, yo digo aparente confusión porque realmente no sucede que haya nacido o no. Vamos a introducirnos en esta respuesta diciendo que pues lo importante no es tanto como el lugar. Se responde, sí, a una a una profecía, pero también se responde a toda a toda una realidad de un contenido teológico que es hermoso. Cuando nosotros referenciamos nuestras ciudades de origen y las referenciamos con una idea o las referenciamos con un con un contenido autóctono como algo propio que hace parte hasta de nuestra misma naturaleza. Eso es lo que queremos entonces hacer referencia cuando hablamos de Belén no solamente como una ciudad o como un lugar geográfico sino como algo más. Ahora, se había generado entre los estudiosos la confusión porque normalmente cuando se habla de Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno esa ese apelativo esa forma de calificarlo normalmente en el mundo oblicuo designa como la procedencia como el lugar de origen como el lugar donde nació y entonces si en el texto evangélico se habla tanto de esta forma y es donde aparece pues como la confusión entonces era que Jesús no había nacido en Belén sino que había nacido en Nazaret porque apoyándose en otros pasajes bíblicos como el de Marcos cuando habla de José de Arimatea o igualmente en Juan cuando habla de Juan el de Betania normalmente se piensa en que es originario de y si el texto repite tantas veces que es lo que sucede miremos por ejemplo el evangelio de Marcos si buscamos allí en el mismo capítulo primero pero versículo 9 en aquellos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el Jordán y más adelante en el versículo ya capítulo 6 capítulo 6 versículo 1 encontramos se marchó de allí y se fue a su pueblo el texto en griego habla directamente de la patria y la patria nos hace pensar como el lugar de donde provino en compañía de sus discípulos entonces está hablando de Nazaret está hablando de su tierra natal y después más adelante también en ese capítulo 6 dice en el versículo 4 Jesús les dijo sólo en su tierra entre sus parientes y en su casa desprecian a un profeta hablando precisamente de Nazaret y más adelante también suceden cosas particulares capítulo 14 capítulo 14 versículo 67 encontramos en el patio llegó una cría del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose se le quedó mirando y le dijo también tú andabas con el Nazareno ese Jesús y en el capítulo 16 versículo 6 él les dijo este hombre que estaba allí el velador les dijo vieron un joven vestido de blanco sentado a la derecha y se espantaron y les dijo no se espanten buscan a Jesús Nazareno el crucificado ha resucitado no está aquí entonces nuevamente Jesús Nazareno y de esta misma forma si nos ubicamos en el evangelio de Juan en el capítulo primero versículo 46 nos damos cuenta de lo mismo dice Natanael le replicó de Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó ven y lo verás para decir que que hay muchas referencias a Nazaret y pocas a Belén prácticamente las deben serían Mateo 2 Lucas 2 esos dos esos dos capítulos los versículos 1 y y 4 si buscamos si seguimos buscando en el evangelio de Juan en el capítulo 7 versículo 41 nos dice decían otros es el Mesías otros en cambio decían es que el Mesías va a venir de Galilea no dice la escritura que el Mesías será del linaje de David y que vendrá de Belén el pueblo de David hablando pues como de forma irónica aquello contenido en el libro de Samuel que ahora pues leeremos extensamente en fin nos vamos dando cuenta a medida que incursionamos tanto en el texto de Juan como en el texto de Marcos y ya más aún en los textos de San Pablo que son mucho más tempranos en su escritura que los mismos evangelios más o menos por allá entre el 50 y 60 nos damos cuenta que ni siquiera para refrendar esta parte del mesianismo de Cristo Juan en este caso Pablo mejor utiliza a Belén ahora si nos metemos en los mismos textos de Mateo nuevamente y buscamos por ejemplo Mateo 21 capítulo 11 encontramos la gente contestaba este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea ahí está entonces ¿por qué comento yo esto? para generar un poco más la aparente confusión porque debió en este caso Mateo utilizar Jesús el de Belén de Galilea ahí está pues entonces por eso les digo que es un poco complicado y después también entonces el capítulo 26 versículo 71 a salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí este andaba con Jesús Nazareno y también en el mismo texto de Lucas ya en el capítulo aquí es que lo abrí directamente 24 versículo 19 encontramos él les preguntó de qué contestaron lo de Jesús Nazareno que resultó ser un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo en el camino de Emaús y también en el capítulo 4 de Lucas el cuarto versículo 16 16 fue a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para tener la lectura ahí está este texto es muy bueno porque ya nos ayuda a ir resolviendo un poco esta aparente confusión vamos a buscarlo más bien entonces aquí en el texto de Lucas con el griego que nos orienta un poco mejor capítulo 4 versículo 16 dice entonces el texto dice y llegó a Nazaret donde había sido levantado dice el texto donde él había sido levantado en este caso nosotros hablamos de haber sido criado pero no habla directamente Lucas del lugar pues donde había sido donde había nacido porque ya había dicho precisamente que era en Nazaret perdón en Belén por la cuestión del censo y entró según la costumbre de aquella época del sábado en la sinagoga y comenzó a leer a leer ahí pues está el texto más concreto entonces aparece esta confusión quizás de pronto por la idea bíblica de algunos estudiosos que cuando se habla de Jesús de Nazaret está hablando de su procedencia origen o pertenencia a un pueblo y entonces en contraposición a las pocas veces que aparece el término Belén en este caso Mateo 2 versículo 1 y Lucas 2 versículo 4 entonces el peso recae más sobre Nazaret pero no podemos como hacer perder muchas veces precisamente dentro del mundo de la Biblia estos pasajes que son como tan como tan llenos como tan repetidos como tan como con tanto contenido como con tantas referencias quizás de pronto no son hay unas reglas de esto del estudio bíblico no son como la consecuencia la solución como más plausible quizás de pronto el hecho de que únicamente aparezcan dos veces en el texto evangélico el término Belén o el lugar Belén como lugar de nacimiento sea precisamente el lugar ahora cuando nosotros vamos a a la tierra santa a la tierra santa y la visitamos aquellos que estudiamos Biblia pues tenemos la por la gracia de Dios y un regalo de la iglesia misma presente en muchas partes y llegamos allá a estudiar yo hice un estudio de un mes de arqueología bíblica precisamente nos llevan a este lugar a este lugar de Belén a esta a esta basílica a este templo precioso una entrada pequeña un poco particular la historia enseña pues que era porque antes entraban a caballo y entonces era como la forma de de mostrar pues como esa majestad o igualmente de perturbar como el lugar o de no santificarlo o igualmente del irrespeto ahorita para entrar uno tiene que agacharse literalmente tiene uno que agacharse y pasar y allí hay un lugar que la tradición enseña como el punto exacto donde nació Jesús y se los digo yo pues que que quizás no 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 me gusta mucho esto de de tocar de de toda esta cuestión pues como de las imágenes pero cuando yo llegué allá sentí una fuerza grande gigantesca en mi corazón en mi mente que salía con una expresión de lágrimas y de emoción intensa al llegar a ese lugar precioso venerarlo y entrar como en la comunión con Dios nacido yo digo pues que fue una de esas experiencias hermosas donde siguió floreciendo y fortaleciéndose mi vocación ahí tenemos entonces un poco mejor explicado esto porque las pruebas con respecto a Belén en estos textos son fundamentales aunque se hable más de Nazaret ahora yo les decía al comienzo que más que el lugar lo que busca el texto evangélico es direccionarnos a nosotros hacia un contenido teológico hacia hacia algo que el evangelista quería transmitir y no solamente como hecho histórico sino como la respuesta a unos deseos y a unas esperanzas que el pueblo había ya conservado en la mente en el corazón desde antiguo y que precisamente no le sucede ni a Marcos ni al evangelio de Juan porque ellos le están hablando a personas que no proceden del judaísmo propiamente en cambio esto sí ¿cuál es ese contenido teológico? que Jesús es el Mesías esperado aquello que los profetas habían anunciado se cumple precisamente en Jesús y por eso les decía yo que tendríamos que leer a Samuel porque Samuel nos ayuda un poco en esto en la comprensión de todo este contenido teológico busquemos Samuel en el segundo libro de Samuel en el capítulo 7 versículo 4 dice acá pero aquella noche recibió Natán esta palabra del Señor ve a decir a mi siervo David así dice el Señor eres tú que me va a construir una casa para que habite en ella desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy no he habitado en una casa sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario y en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas encargué acaso a algún juez de Israel a los que mandé pastorear a mi pueblo de Israel que me construyera una casa de cedro pues bien di esto a mi siervo David así dice el Señor de los ejércitos yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para ser jefe de mi pueblo de Israel yo he estado contigo en todas tus empresas y han aniquilado a todos tus enemigos te haré famoso como a los más famosos de la tierra daré un puesto a mi pueblo de Israel lo plantaré para que viva en él sin sobresalto sin que vuelvan a humillarlos los malvados como antaño cuando nombré jueces en mi pueblo Israel te daré paz en todos con todos tus enemigos y además el Señor te comunica que te dará una dinastía ahí es pues el punto donde quería llegar aunque con mala lectura y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados estableceré después de ti a una descendencia tuya nacida de tus entrañas y consolidaré tu reino él edificará un templo en mi honor y yo consolidaré un trono real para siempre yo seré para él un padre y él será para mí un hijo ahí está hablando entonces de la dinastía de David y que aquel que sería el Mesías esperado debía de pertenecer a la familia de David y eso lo hace Jesús participando en este caso en la persona de José cuando van al censo como lo escuchamos precisamente en el texto de Lucas y más adelante también ya en los profetas menores encontramos otra referencia con Miqueas que es mucho más mucho más diciente Miqueas capítulo quinto aquí está versículos primero y siguientes pero tú Belén de Éfrata pequeña entre las aldeas de Judá de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel su origen es antiguo de tiempo inmemorial pues los entrega solo hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas él en pie pastoreará con el poder del señor en nombre de la majestad del señor su Dios y habitarán tranquilos cuando su grandeza se extienda hasta los confines de la tierra la paz vendrá así etcétera y pues tenemos también como otro testimonio ya mucho más directo de esa profecía con uno de los profetas menores de Belén que procede de Belén y no precisamente de Jerusalén eso responde también a un contexto histórico del momento porque porque estaban cansados y de esta consecución en el reinado de Jerusalén de estos gobernantes que estaban pervertidos en la mente en el corazón alejados de Dios en cambio se habla de Belén como el lugar donde la persona que va a venir tiene las características propias de un buen gobernante la sencillez la humildad el sacrificio y el verdadero amor a Dios tanto así que si de pronto se quedara con la persona con la idea de que tiene que ser Nazaret aún también serviría porque es que Nazaret realmente en el contexto histórico y bíblico es una ciudad también minúscula sin importancia como perdida como como de mala fama entonces nacer precisamente el Mesías de este lugar entonces es como el contraste como la metodología como la forma de pensar de Dios que elige personas quizás de pronto no de la cuna noble o de la aristocracia o de aquellos más dotados o igualmente las personas más brillantes o los más sabios los más inteligentes los más capacitados en el área sino quizás de una cuna sencilla de lugares inesperados esa es entonces la la realidad de Dios ese es el llamado la vocación el procedimiento encontramos entonces que nosotros deberíamos de hacer como como ese salto y encontrar no solamente en Belén el lugar del nacimiento como lo conserva la tradición y como lo pensamos nosotros y lo constata entonces hasta las mismas realidades físicas da del salto de pensar que más que un lugar responde a un contenido responde como a a una idea que hay detrás y esa y esa idea es que es que ese nuevo Mesías debe ser diferente ese nuevo Mesías es diferente por eso no nos eh sintamos mal ni tampoco eh nos menospreciemos por el hecho de haber nacido quizás en un pueblo en una vereda en un lugar inhóspito quizás de pronto no ni siquiera en la capital o igualmente en una familia acomodada o igualmente en en medio quizás de pronto de todas las posibilidades porque aún con esas circunstancias Dios en la persona cuando está dispuesta puede hacer escribir y realizar cosas grandes y maravillosas Jesús nace en Belén se cría en Nazaret y nos enseña a nosotros que lo más importante no es el lugar sino que lo más importante es lo que Dios puede hacer aún con esos lugares que son inesperados e insignificantes y de los cuales muchos entre nosotros hacemos gala porque precisamente Dios se preocupa por cada uno vamos entonces el próximo acercamiento a hablar un poco sobre la muerte de Jesús el otro polo como fue el entierro como fue la sepultura como fue ese momento último de la persona de Jesús bienaventurados felices dichosos todos y cada una de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la practican hasta un próximo acercamiento de Dios Gracias.